Este es un espacio de interés público presentado por la Gobernación de Orellana. Con la escuela de petroquímica y una tercera en el Panky con una escuela de minería. No solo será un atractivo académico sino turístico. El Panky con una universidad de interés mundial es esa ventaja única que va a tener Ickian. Estar en el laboratorio más grande y mejor, el laboratorio natural del planeta, en la Sema Amazonia. En el manifestado, en otros países que tienen Sema Amazonia, pero hay que viajar 3 días para llegar a eso. Nosotros estamos a 3 horas en la capital. En Ickian, la universidad, va a estar a 300 metros de la sede. Ickian busca armonizar la explotación de recursos naturales no renovables con procesos amigables con el medio ambiente, disminuir impacto ambiental con el desarrollo de nuevas tecnologías e incidir en investigación científica para el desarrollo de nuevas formas de uso y manejo de la biodiversidad y el ambiente. Hay que mantener cerca de 40.000 hectáreas de Sema Amazonia. La gobernación informa.